Recuerda, uno nunca sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta. Remember, you never know what you are capable of until you try. Charles Dickens, si realmente quieres, tú puedes. Aprende inglés. Comencemos. Chiste, joke. Why do birds fly? ¿Por qué vuelan los pájaros? Porque es mejor que caminar. Porque es mejor que caminar. ¿Puedo preguntarte algo? 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 ¿Podemos comer atún hoy? ¿Can we eat tuna fish today? ¿Claro? ¿Por qué no? Iré a comprar unas galletas saladas Me siento tan feliz hoy ¿Deberías estarlo? ¿Recibiste un aumento? ¿Deberías estarlo? ¿Deberías estarlo? ¿Así que el examen no es mañana? ¿Está haciendo mucho viento hoy? Sí, lo puedo ver en tu cabello ¡Yup! ¡I can see it in your hair! ¡Yup! ¡I can see it in your hair! ¡Así que peinate! ¡So comb your hair! ¡Así que cepillate! ¡Así que cepillate! Mi hija acaba de hacer un berrinche My daughter just had a tantrum My daughter just had a tantrum Y todo porque apagué la luz And all because I turned off the light And all because I turned off the light Me duele la espalda baja My lower back hurts My lower back hurts My lower back hurts Déjame darte un masaje Let me give you a massage Let me give you a massage Let me give you a massage Necesitas liberar estrés You need to release stress You need to release stress You need to release stress Tienes que hacer ejercicio You have to do exercise You have to do exercise You have to do exercise Nos vemos pronto See you soon Suscríbete Y comparte Con fe Todo se puede Y con fácil english También Fácil english Fácil english